No me como hacer que no se asome, no sabré, lo intentaré y fuerte me mantendré Cada paso mal dado en esta vida me ha enseñado y me he sentido tan frustrado Al no controlar ese estado, el fuego se ha apagado y sus cenizas se han ahogado La infancia de ese niño que nunca había llorado Cuántas veces pensé haberle fallado, al no cumplir sus sueños sale estar desconsolado Sé que en la bondad él no estaba acostumbrado, pero hoy lo he logrado y ya vivo a su lado ¿Qué será ese pobre niño que en su triste infancia andaba a falto de cariño? Ahora estará cumpliendo su destino, con la cabeza alta sigue fuerte su camino ¿Qué será ese pobre niño que en su triste infancia andaba a falto de cariño? Ahora estará cumpliendo su destino, con la cabeza alta sigue firme su camino Yo derramaba más sangre con Torito Bravón su muerte ¿Cómo tiene valor de hablar de mi mala mente? Yo ya derramé más sangre con Torito Bravón su muerte ¿Cómo tiene valor de hablar de mi mala mente? Yo siga, 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 siga